Tras un año de éxito en el pop bar de Razzmatazz Devolver loca a la gente con mezclas imposibles La vamos a liar Masha Party celebra su segundo aniversario A lo grande Viernes 14 de marzo Sala 1 de Razzmatazz Con todo el equipo Mashcat al completo DJ Zurda PlaySchool DJ Alex Phil Mr Helsinki Sorpresas Regalos Y los mejores Mashups Mashup Party La música que más te chifla Y la que más detestas Mezclada como siempre habías soñado Chau 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 Gracias.